Con ustedes El que incomoda los mandilones y las malas mujeres Mejor conocido como el maestro Aquí está el sensei Él es El Doggy Doggy, 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 Doggy Doggy, 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 Doggy Es el maestro Escuché a Erasno imitando a Karin León Y me acordé De que planeamos decirle a él que sí se escuchaba igual Y Erasno se la creyó Y él trae en la mente de que él puede imitar a Karin León Pero no basado en que lo imita Basado en que nosotros hicimos creer que sí se parece a Karin León Lo mismo pasa con las mujeres Les han hecho creer que pueden Con todos estos puestos Y les han hecho creer Que ellas pueden realizar y ser el papel del hombre Y no lo hacen Y no lo hacen bien Buenas tardes, soy el maestro Doggy ¿Cómo están? ¡Feliz viernes! ¡Feliz viernes, maestro! Día de tomar un scotch Sí, de decir Agarvanse, estás aprendiendo Sí, si usted me enseñó Y la idea no es desmotivar a las mujeres Es nada más mujeres Ustedes son tan poderosas y fuertes en su área Son tan fuertes y poderosas Para los que estamos diseñados cada quien Y van a decir ¿Cómo un idiota de la radio Van a decirme ¿Para qué estoy diseñada y para qué no? Bueno, pues que no sea yo Hay que ver físicamente Hay que ver mentalmente Hay que ver Qué cualidades tenemos uno y el otro Y para que vean que somos un complemento perfecto ¿No? Entonces van a entender No se trata de que sean menos Ni de que sean más Ni nosotros tampoco O sea, cada quien en su rollo ¿Ok? No es más En un carro El motor Que las llantas O sea, puede valer uno más que otro Pero sí O sea Sin las llantas no anda el motor Y bueno, motor sí anda Pero me refiero a un carro como tal No funciona Y hay unas formas de describir Y hacerlo aquí Para que ustedes cada vez más entiendan De que respeten a su mujer Amen a su mujer Y si tú, Brody No puedes respetar a tu mujer Y amar a tu mujer Quiere decir Que estás con la mujer equivocada Porque la mujer que de verdad ama Si quieres Lo haces con un gran placer Ninguna mujer debería estar batallando con su Brody El pedo es de que ellas no entienden Que el Brody Pues no las quieren Entonces si el Brody Las quisiera tanto No anduvieran ellas batallando Pero ellas quieren hacer Que alguien las quiera a la fuerza Porque tienen que tener a alguien Ya la tiene la prima La tía Y a su abuela y todos Y a su abuela y todos ¿Por qué no? Entonces ellas batallan tanto con algunos hombres Porque es que este Es que el otro ¿Qué no entiendes que el hombre Actuamos naturalmente Con nuestra propia edición Cuando de verdad estamos interesados? ¿No sabían eso? No, no, no Bueno O sea Tú garbanzo Vas a ser detallista Con la mujer que realmente quieres Y ya Sí Cuando no No Y la mujer dice Es que tú deberías de ser más detallista Ya entendiste Lo estás queriendo hacer Que sea Y después va a ser No por decisión propia Es porque tú Te emperras después O te enojas mujer O sea Están empujando algo O sea Quieren que el pastel de chocolate Sepa vainilla Para que me entiendan Ustedes quieren que Quieren como el chavo del ocho Que el agua de fresa Que es de horchata Sepa limón No Le quieren sacar agua a las piedras Eso hace malo a un hombre No Simplemente no cuadra contigo Y no por eso Todos los hombres valen madre Porque anduviste con tres Y con los tres no No funcionó la relación Como tú querías No valemos madre todos Y viceversa Si hay una mujer Con la que no Pues Thank you very much Y no digamos Que todas las mujeres Son iguales Hay unas peores Bravo maestro Bravo No sé si bravo O que feo Porque yo soy vainilla baby Muy bien Eso cuando las mujeres se ponen ¿Qué gustó? Este El La piel de ¿Cómo es ese? Cheetah Cheetah Muy bien Bueno Es ambiente de viernes ¿Verdad? Pues que bonito Que nosotros como seres humanos Al parecer Hace muchos años Gente como Lincoln Y luego Este Brody De Sudáfrica ¿Cómo se llama? Mandela Que son íconos De Que hasta cierto punto Nos han Demostrado Que se está acabando La ¿Cómo se llama? Cuando te tienen en un lugar Amarrado y todo Esclavidad La esclavitud Fíjense La esclavitud ya debería haberse terminado ¿En qué consiste la esclavitud? En que te tienen amarrado a un lugar Y te tienen nada más sirviéndole a alguien ¿Le suena a alguien por aquí? O alguien que me está escuchando La esclavitud ya terminó Ya terminó Debería ser así Consistía en tener a alguien Atado No necesariamente Literalmente Pero que tenía que estar ahí Y además No se le reconocía Y además Cuando no servía Lo tiraban Lo dejaban ir Bueno O hasta que murieran Esa era la esclavitud ¿Le suena a algunos por ahí Que traen una mujer Que nada más Tienen que hacer lo que Su amo dice Y si no le sirven O ya no tienen la economía O algo así Los dejan ir O matan la relación Bueno Pues déjenme decirles a ustedes Que están bien güeyes Porque eso de la esclavitud Ya se terminó Y ustedes quieren seguir siendo esclavos De alguien Que bárbaro Se están pasando de lanza Bravo maestro Bravo Bravo Maestro Sí Fíjense que vi un video Que yo sé que es falso el video Pero es un buen ejemplo Para preguntarle Gran líder maestro Amo y señor de la verdad Que se está poniendo Cada vez más musculoso Del pecho maestro No sé qué es esto Pero bueno Oiga maestro Hay una mujer Este Que Hay una mesa Y se quiere sentar El cuate Ya está sentado Y ella como que No puede mover la silla Como que Está atorada ¿Verdad? Está atorada la silla Entonces el cuate Ya sentado Le dice ¿Qué? Dice ¿No se mueve? Dice No está atorado Se para de su silla Se levanta Este cuate Jala la silla Y después Ella se sienta O sea Ella como que ¿De cuál video hablas? Ah Lo ha visto Sí Lo han hecho varios Ya lo he visto como tres personas Que han hecho ese video Donde llegan a un bar Está Una Televisión Justo a las Espaldas del hombre Un televisor Hacia arriba Así como usted el garbanzo Imagínate que yo soy La La mujer La mujer El garbanzo está dándole la espalda Al televisor Que está Atrás de él Pero arriba Ella puede ver que en el televisor Hay fútbol Entonces este brody ¿Se da cuenta de que Tras de él hay una pantalla? ¿Ese es? No Ah no No Pero termina Ah no Ah perdón Este Entonces este brody Le hace como que su silla No se dobla O le falta algo Y la mujer se para Y ya Este dice Ah ya se arregló Pues siéntate aquí mi amor Para que no vayas a dar la vuelta Tal vez hasta allá Y entonces él va y se sienta donde estaba ella Y él ahora puede ver fútbol Bueno digo es buen truco Pero no lo que pasa es que ella hace como que se atora la silla En realidad no estaba atorada nunca Y entonces el truco es para que este cuate se pare Y le jale la silla Y después le arrime la silla para que se siente Entonces lo voltea y le dice así como que Ahí la llevas Es un tipo de entrenamiento maestro Entonces la pregunta es Los hombres si estamos muy güeyes Y si necesitamos que nos entrene la mujer de esa manera Pues para ser un poquito más Pues no sé Acomedidos con ellas Y que este No sé Que el hombre demuestre que hay más Como cuidado en la mujer En su pareja que usted quiere mucho Buena pregunta Bueno se nos terminó el tiempo Pero en la próxima En la próxima clase En la próxima clase te digo Oigan y también les digo algo Hay boletos VIP Esto es para los que están escuchando ahorita en vivo Porque luego si me lo escuchan en el podcast No va a haber nada Pero ahorita regresando Por ahí en el show Va a haber boletos VIP para el veranazo Ok ya regresamos señores Más adelante mi clase toda completa Y le contesto al garbanzo Feliz viernes Regresamos Oigan se armó una controversia Ahora que estuvo Kuno Becker aquí A Kuno Becker le cayeron Diciéndole que como se hincaba frente a mi Después de que le di un diploma Le cayeron a Kuno Becker con todo Porque lo tuve aquí A rato les voy a subir el video a mis redes sociales Si no es que ya está ahí Del maestro Doggy Y le cayeron Le cayeron con todo Kuno como es posible Kuno como esto y lo otro Y voy a empezar a hacer un movimiento Donde quiero ver cuantos Famosos se atreven a hablar de este tema Y obviamente el tema también fue muy Este escandaloso Para muchos que no están acostumbrados Y muchos Conocieron y descubrieron Quien es el maestro Doggy A través de una personalidad como él Le agradezco por estar acá Y voy a traer más Les digo algo Hay muchos artistas que vienen aquí Y escuchan Y les gusta Pero ellos no quieren Ser relacionados con mis temas Montaner es uno de Tienen miedo De que la gente les diga Como es posible que tu pienses así Es muy chistoso Pero yo estoy seguro Público De que si me agarro A todos los que me están oyendo Uno por uno Que están en contra de mí Acaban Estando de acuerdo conmigo Realmente maestro De acuerdo Bravo Bravo Eso no hay duda Muy bien El Garmanzo En la primera clase Me hacía una pregunta ¿Cuál es la pregunta Garmanzo adelante? Si la pregunta que le hacía Es que vi un video Que no es falso Es no sé que sea Pero el ejemplo está De que está un cuate Sentado en una mesa Y su novia está Todavía no está sentada Del otro lado Entonces ella como que Quiere mover la silla Y no se puede mover la silla Entonces él se para Para ver Que está pasando Y él si puede mover la silla Ella como que Lo voltea a ver Con una sonrisa Y le arrima la silla Para que ella se siente Entonces lo voltea a ver Como diciendo Ahí la llevas Así se hace Cuando yo veste aquí Ponme la silla Como un caballero Ella hizo un truco Para hacerlo venir Hacia ella Y que él le acomodara la silla Exactamente Ese es el video Y ella le hace Con los thumbs up Que le dicen Con los deditos De bien hecho Chiquinín Así es como tienes Que hacerlo Claro Entonces la pregunta es Los hombres somos No nos fijamos mucho En esas cosas Creo Por naturaleza Maestro Y la pregunta era Está bien que la mujer Que una mujer Que te ame Te entrene Para hacer ciertas cosas Para que tengan Una relación bonita Y que ella reciba Lo que ella le gusta Recibir Si 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 A ver Como tu Como hombre Tienes que tener Tu estilo Y ser tu Tal vez no le arrime La silla Pero le arrimas Otras cosas Que son mejor Y se van a olvidar De la silla O sea Para que me entiendas ¿No? Y Mi pregunta es Para hacer Este un tema Bien interesante ¿Dónde ella Aprendió Que el hombre Le tiene que poner La silla? Bueno Puede ser tal vez En su casa Tal vez el papá ¿Con quién? Con su papá El papá Le hace eso A la mamá Ok Puede ser Entonces ella Ella aprendió Del papá Que hay que ponerle La silla ¿Verdad? Tal vez Muy bien Yo creo Que una mujer Con esas bases De ese asunto Debería de hablar Con él Y decirle ¿Sabes qué? Yo vengo de una familia Muy tradicional Donde mi papá Es muy amable Y mi papá Es muy caballeroso Y nosotros Estamos Tenemos nuestras costumbres Y también vemos Que un hombre Caballeroso Hace esto y lo otro ¿No? Y no andar Con esos No Jueguitos No, no De Haciéndole entender Indirectamente Que es lo que quiero No, pero es que Maestro Usted lo comentaba En la clase anterior Que cuando Se te impone algo Está ya mal O sea, ya no lo haces Porque te naces Espérame Vamos por partes Garbanzo O sea, número uno Y nada más quiero saber De dónde la mujer ha aprendido Número dos Tú tienes que tener Tu esencia y tu estilo Por eso lo dije ahorita ¿No? Cuando a mí me imponga Una mujer Que yo antes desayunaba Con carnitas Todas las mañanas Y ahora me dice Que un shake De proteína Una malteada de proteína Y tal vez Algunas Algunas claras De huevo Un huevito Y con Ahí un buen desayuno Me va a estar mejor Yo tengo que Doblarme ¿No? Si tú eres No, ni madre Esta vieja quiere Que yo coma Eso La razón Cuando alguien Es como cuando Tu niño le dices Haz esto Y tu hijo te dice ¿Por qué? Y tú le dices Porque yo digo Eso está mal ¿Por qué quieres Que haga esto papá? Por esto 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 Y esto Entonces si la mujer Tiene una buena razón Para moldearte Como dices tú O te Como si fuera Te entrene Son buenas Yo no diría que no Ah ok Muy bien Ahora Si tú dices Es que yo Como voy a estarle Sacando la silla Todo el tiempo Póngate a pensar ¿Cuántas veces sales Con tu vieja A comer? Si pues Tal vez una vez A las dos semanas Ponle como base Vamos a ponerle dos veces A las semanas Vamos a ponerle como base dos Es más Tres si quieres Porque tú Diablito Obviamente ya tienes Muchos años de casado Ahorita los que andan ahí Noviando Salen hasta tres Esos cuatro Eso es verdad Por eso les digo Como base Vamos a ponerle tres ¿Verdad? Sí ¿Cuánto te tomaría Arrimarle la silla? Nada Nada O sea cinco segundos Más Si tú vienes a hacer pedo Y dices No maestro Eso es una micromanera De controlarte Vamos a decir Lo es Pero controlarme Pero ese Como positiva Como se lo dijo Me está agregando Me está agregando Y a mi mujer Que tanto quiero Y llamo Nada me cuesta Arrimarle la silla ¿Ok? Ok Si ustedes ya Güey Les cuesta Arrimarle la silla A su vieja Porque a ella le encanta Hay que tomarlo Empecemos desde ahí Sí, sí, sí A ella le encanta ¿De verdad? Güey ¿Va a ser un pedo Por eso? Tendrías que estar Muy estúpido ¿No? Yo no sé Yo digo Yo soy su maestro Y yo no lo haría Yo no haría Gran show Porque voy a parecer Una de las mujeres Que hacen Un drama De una cosita ¿Sabes qué? Brody ¿Y por qué le arrimas la silla? Ah, es que ¿Sabes qué? A mi mujer Le gusta Que le arrime la silla Y punto Y aquí es donde vienes tú Brody Y cuando estás viendo Un partido de fútbol Estiras la mano Y agarras una michelada ¿De dónde salió? Ah, mágicamente Mágicamente ¿De dónde salió La michelada, garbanzo? Si tu esposa hermosa Sabe que Te laten tus micheladas Te late tu michelada Y sin pedirla Ya sabes Qué rico Oye, pero no te tomaste La del otro día Y ella no le importa Porque sabe que Ahí va a estar la michelada Si saben Si entienden Esas cositas Que puedes adquirir De ahí Por eso yo les digo Que una relación Es un Como una empresa Es un negocio Hay que aquí Negociar Este, entonces Eh Pum Y de repente Empieza el partido No está ahí Viene Mi amor, perdón Es que estaba Tranquila, mi amor Ya sabe Entonces Vas a armar pedo Porque eres menso Pero pues Arrimarla La silla Y le arrimas El sillón Y le arrimas Una banca Y le arrimas La cama Si quiere Pero Mami Los beneficios Son Bárbaros O quieres Espelear Y que Por qué no me la rima A tu madre La tuya Por qué te la voy a arrimar A mí no me gusta A mí no me gusta hacer eso Y se arma el desmás ¿Por quién me toma? ¿Para dónde quieren ir? Y fíjese que bueno Que le pregunto esto Porque creo que hay muchos Hombres que confunden esto Con manipulación Como malamente Se Puede haberse tomado ¿No? Por algunas personas Ojo Estamos hablando de la silla Sí, exacto Pero usted Y entonces tendríamos que ir Tema por tema Porque Oiga maestro Y si esto Entonces ya hay que ver Qué 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 caso es Bueno, está bien Digo sí Porque hay Hay amor Por medio de los dos Y es para Para hacer mejor la relación Que perro Esa era mi pregunta Maestro Yo vi el video Y dije El maestro aquí Le va a sacar Hay algo positivo aquí No Y ahorita como está en las redes Hay estos Eh Tiktokeros O que hacen videos De contenido Influencers Piratas Que con un videito Te quieren resumir todo Y lo que ¿Sabes qué es lo que buscan? Ellos lo que buscan es Que la gente se vol Se volque Hacia la mujer Y digan Wow ¿Por qué hace eso? Tú Este güey Qué idiota Lo están haciendo menso Sin ver el video Y voy a los comentarios Te apuesto que esos son los comentarios Lo que están creando Lo que están creando Es una división Eh Tonta Cuando A mí dicen que yo Divido parejas Y claro Si me escuchan bien Todo lo contrario Ahí lo que estamos Aquí lo que estamos teniendo Si yo fuera eso Olvídate Nada más Arrimar una silla Punto Enriquecer la relación No tiene que ser algo Malo ¿No? Mi amor De verdad te veo muy gordo Muy bien Nada más Acuérdate Que tú le puedes decir Mi amor Te veo muy gorda ¿Y por qué tu reacción? No ¿Por qué no es lo mismo? ¿No valemos lo mismo? ¿No somos iguales? ¿O ya ahora sí somos diferentes? Y ahora sí ya vale uno más que el otro Es más ofensivo Exacto Eso ya es un ataque Hacia ahí es ataque Es diferente Es que son mujeres Uy, 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 machista Te la estás viendo diferente Es que Qué bárbaro Pero nuestros propios padres Yo sé dónde vive el diablito Si quieren ir Este es uno de los machistas Que está destruyendo el mundo Nuestros propios padres Los han educado nosotros A tratar bien a las mujeres No la vamos a insultar Esas son palabras ¿Eso es insultar? Claro Ella te puede decir que estás gordo ¿Tú no le podrías decir a tu pareja eso? No, no Si quieres Nadie, nadie Si quieres Si quieres, pero va a haber problemas Ni un hombre inteligente Se atreve a decirle Mi amor, estás gorda Si yo lo hago Si yo lo hago ¿Qué harías? Le dices a ti A mí ¿Yo crees que yo soy tonto? Te doy un madrazo ¿Eh? Te doy un madrazo No, no a la tuya, imbécil Está como el del chiste, ¿no? Oye, oye compadre ¿Tú tuviste sexo con tu mujer antes de casarte? Dijo, no, dijo Y tú, dijo, sí Pero no sabía que se iba a casar contigo Yo siento que el de Vito diría Yo no te dije, fue él Sí, es capaz de No me pesa a mí, mi amor Pero es tu amigo, haz algo Estamos desviando Sí, ¿verdad? Estamos desviando Sí, ya le sacaste cara de pájaro Muchachos No, no pasa nada A ver, ¿qué otra cuestión tienes, garbanzo? Este Si no, para irme con mis No, este Es que cuando se imponen cosas Creo que es un tema que puede Extenderlo un poco más, maestro Por ejemplo Cuando una mujer le pide a usted Un regalo O algo Este No sé Sea aniversario O sea, no sé Ya no está chido, ¿no? O sea, o qué opina usted Cuando Porque te tiene que nacer Dar algo No que te lo Sí, fue de lo que hablé yo De que, pues Tiene que nacer Lo que ya haces todo Bien Muy bien Ven Garbanzo, cuando no tengas nadie Ya triunfé, vámonos No No tienes que seguirle escarbando ahí, garbanzo O sea, yo tengo cosas ¿Tú piensas que estás en Radio Tóxico Con el perrón de la mañana o qué? ¿Qué pasó? No, maestro, el perrón de la mañana jamás estaría ahí Bien Me escribe un Brody, que sea Bueno, es el nombre mejor Dice Véngase hacia Aquí las mujeres son mujeres y no basura Esto es algo de lo que Me da mucha risa Que hay gente que cree que en algún lugar del mundo O en alguna región, en alguna ranchería Hay mujeres que valen la pena Y que en otro lado son basura No Basura mujeres hay Hombres basura hay Y también hay buenas mujeres Buenos hombres Entonces hay Y es en todos lados Si alguien viene aquí y me dice No, maestro Usted tiene que ir a Este San Fermín de las Casas Chapas Ahí las mujeres ¿No? Yo tendría que ir a adaptarme A una comunidad Donde tendría que hacer Como diría su presidente Usos y costumbres ¿No? Para poder adaptarme A lo que una mujer Piensa recibir del hombre Y el hombre De la mujer ¿No? Entonces Las mujeres de Japón Primero No Creo que ellos son muy de su misma Raza Y además Las que ven ustedes ya con japoneses Son chavas ya más de mundo Que han estado en Estados Unidos O las universidades Donde ya se empieza a hacer Una mezcla Véngase Asia Véngase Asia Aquí las mujeres son Mujeres y no basura ¿Tailandia es Asia? Sí Ok No sabe lo que dice este brody Dejemos De querer Pensar Que en algún lugar Están las mejores mujeres Y en otros Están las peores Eso No existe tal cual Si no yo estuviera ya Diciéndoles muchachos Voy a hacer un tour Voy a llenar un avión Un Boeing 777 Y los voy a llevar A tal lugar No sean tontos Yo conozco brodes Que ya Nomás una lanita Y me voy allá Buscar un rancho Al pueblo Pues sí Llevas lana Idiota Ya de que se te acabe O sea De veras muchachos Todavía no agarran la onda Alguien que me escribe Como tú Brody Me da pena Decirte que no No has aprendido nada De mi clase O tal vez eres nuevo ¿Qué quieres decir Garbanzo? De que yo sí sé Donde hay La diferencia de mujeres En qué lugar Hay mujeres buenas A ver O sea Lo pensaste todo Y no sabes Ni qué vas a decir A ver Otra vez Empieza de nuevo Fíjense Estoy hable y hable Y se ve que quiere decir algo Y a la hora de que viene Su momento ¿Tú crees que le voy a creer Que tenía un show de radio Que era el perrón de la mañana Brody Vas como un chihuahua de la mañana Ándale tú Teacup 2 Maestro Este De que Yo sí sé En qué lugar están las mujeres buenas De las que habla Si hay un lugar Buenas Como en la idea De buenas mujeres O de físico De todo Físico Y buenas de idea Escuchando su podcast Maestro Las que ya creyeron en usted Ahí están las mujeres buenas Y qué No Nomás yo dije Dónde están No hay Ni qué Ahí están Tampoco Ya Hablamos de regiones Y lugares Garbanzo No Qué es lo que escuchan Y fíjate Garbanzo Que tú caerías En esos hombres inocentes Que creen que porque ya me escucha La mujer es buena Hay mujeres muy astutas Que dicen Ah Yo soy de las que escucho El maestro Doggy Yo soy Y estoy de acuerdo con él Pero Poco a poquito Ah Lo único que sí No Lo único que sí No Y el brody Se emocionó Porque le dijo Que esta huerca Escuchaba al maestro Doggy Y estaba bien emocionado Oiga pero Son tramposas Son tramposas Pero descuidado Pero usted ha habido alguna Que le ha querido Quiere cambiar Brody No pero hablo de sus No 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 Pérame Tú estás en otro show Yo creo Aquí han llamado Diciendo Yo estoy de acuerdo Con todo con usted Ah ok Pero Madre no están de acuerdo No Y tú crees que Oyendo mi segmento No nomás están agarrando A ver dónde Cómo piensa el hombre Para decir por aquí Porque hay Hay mujeres que Tal vez se puedan poner De acuerdo O sea de esas mujeres Hermosas que se Se le unen maestro No será una trampa Que quieran acabar con usted O sea que Una implosión Que se le quieran meter Y poco a poco Cambiarle su forma de pensar Sí puede ser ¿Por qué no? Sí Entonces regresamos Feliz viernes El día de mañana El Garbanzo y Herasno Estarán En el College Station Con lo que es El partido de Brasil Contra México México Brasil Así que A cotorrear Y pasarla bien Ustedes Hácenla Feliz viernes Muy bien Tengo unas preguntas Acá diciendo Brody Venga hacia Asia Que las mujeres Son mujeres Y no basura No No coincido contigo He estado en Asia Y Una vez Me acuerdo que El Erasno Me mandó un video Yo una vez fui A Japón Uno de los países Más Se puede decir Culturalmente Decentes O que tienen Pues son más Cultos O se puede decir Que son más Reservados Es Japón De todo Asia Entonces Me mandó un video El Erasno Me dice Mira maestro Estaba besando Una muchacha Aquí en el estadio Estaba besando Una muchacha Aquí en el metro O sea Se dejaban besar En la boca Pero bien serias Pero bien serias Si me entiendes Entonces ¿De qué hablas? What up? Bien Diablito tiene una pregunta Espero sea nutritiva Para este segmento Imagínate Este es el último segmento De la semana Quiero acabar bien Quiero acabar arriba Pero le voy a mandar La fregada bien Si no Voy a canalizar Esta pregunta A través de De mi O sea Me voy a meter Yo No es mi pregunta Pero es mi pregunta De alguien que me hizo Para hacérselo a usted Entonces me voy a canalizar Ok Maestro ¿Es Mandilón Este hombre Que no tiene palabra En su relación O simplemente Es un hombre Que ama a su esposa Y la respeta Este vato Va a ir a una Quinceñera En Bueno Vamos a ir a México Y Ella tiene que ir A La Esta La Quinceñera Es un sábado Y ella Tiene que regresar A trabajar El lunes Ok Entonces ellos llegan Este El viernes por la tarde La quinceñera es el sábado Pero El De ir al aeropuerto Al lugar Son como dos horas ¿No? Y luego tienen que regresar Solo hay un vuelo Donde pueden regresar temprano Porque ella obviamente Tiene que ir a trabajar El siguiente día El lunes Claro Y ellos se tienen que regresar El domingo Claro Ahora Este vato Este Le dieron la opción De Le dijo literalmente Y así me lo dijo Si quieres Ves solo Pero con una actitud ¿No? Entonces Ese vato Pues abrió los ojos Y dijo Ay Solito O sea como diciendo Ella dijo ¿Sabes qué? Mi amor La verdad se me va a complicar Un poquito El ir Y luego regresar Y para empezar el lunes Con mis actividades Si va a estar medio pesadón Claro Entonces ¿Por qué mejor no vas tú solo? Claro Y acompañas a la quinceañera Ajá Y este Y pues ya ahí queda Claro Ok Y bueno Este Obviamente ella está Ya Déjame adivinar Y el brody dijo Chin Qué fregón Pero a la vez No Sería muy mala onda Que me vaya a la quinceañera Claro Porque le invitaron a A los dos Entonces Hombre No brody Es el mejor momento Dile a este brody Que es el mejor momento Para Para tú Establecer Lo que siempre Has querido Y decir Ah Ok Este Yo te lo saludo O Algo Que Que te haga sentir presente Alguna nota O algo Algún regalo O algo así Y Y llegar Y decir Mira Este Quiero que también Este Sepan que Querías venir Pero pues no se pudo Por una muy buena razón Y te digo algo Yo no iría tampoco La verdad Si voy a trabajar el lunes Ni madre Y me voy a poner una buena El sábado Y luego los vuelos Y luego si vuelas en esas aerolíneas Ya sabes cuáles Y llegar Y Yo diría Paso Pero El Yo si iría Y digo Si tú No vas a trabajar el lunes Pero ella si Pues tú no tienes la culpa Te tocó Vamos Los dos tienen que trabajar Pero El mandilón Diría No Si tú no vas No voy yo Entonces Le dije yo Ay caray Es interesante O sea No vas a ir O sea Tienes la oportunidad De irte Y ir a echar desmadre O sea Y te está Casi la libertad Y le dije yo A ver Que hiciste Y me dijo No pues Agaré el vuelo De más temprano Y los vamos a venir temprano Para llegar a los sangres Para que Venga a preparar sus cosas Entonces Este brody Va a llegar Literalmente Un día antes Ir a la A la quinceañera Desvelarse Y se tiene que ir Del hotel a las 6 Para estar al aeropuerto A las 8 Porque el vuelo sale A las 9 y media Entonces Este Para que va el vato No Si Pues Yo te digo Si así sería La clave aquí fue Dijo Ve tu Se acabo todo Voy yo y ya Pero maestro Cuantas veces No hemos estado En esa situación Cuando te ve la La mujer Ah de esas veces Pues tu si quieres Ve solo Ah pues esta bien Pues tu Entonces dices Tu me dijiste Que yo fuera solo Pero yo no pensé Que te ibas a ir Ah Entonces no me dijiste Que me fuera De buena onda Entonces se la voltea Entonces me engañaste Me dijiste Que fuera de mala onda No Yo no es para ver Que tanto te importaba Estar aquí Cuando yo iba a empezar Y otra vez Mis actividades Saber que contaba Contigo Y tu apoyo Y saber que Pero es que me hubieras Dicho eso Me dijiste Si ve Pero es que De ti debería De nacer Pero me ha nacido Todo Todo el año Estar ahí Hoy una vez Por eso vamos a hacer Mira prepárate Vete a trabajar El lunes Deja estar Hoy maestro Pero no es esto Un acto de amor Por hacer esto Por ella Para acompañarla A ella Y pues Bueno Yo lo veo así maestro No lo veo así Tanto de Si vas a ir A una quinceañera Y vas a estar Cuidándote en México Donde es un desmadre Nada más vas a ir A poner tu cara de pedo A ver que ves A ver estar ahí Que criticas No vayas brody No Si de por si Ya te conocemos Perdón El brody Ya lo conocemos Podre tipo Que bueno que es Oiga pero Ese es un mandilonazo Porque Que necesidad hay De pararse Maldito temprano A las 6 Y a salir ya Por el Por el carro Porque los llevan Al aeropuerto Después de una noche loca Quien carajo Se para a las 6 O sea Que no pudo Este cuento Decirle a su mujer Sabes que Me voy yo solo Y tu ahí Hay que No es que ella Le dio la opción Si pero entonces Este es un mandilonazo O sea O porque no agarran Más tarde Este brody Desechó la oportunidad Dijo no no vamos Vamos Y nos regresamos temprano Dijo el imbécil Le dije yo Y por que hiciste eso No es que pues Aquí Solo me quedé viendo Esta es una situación Para el doggie Se lo vengo a presentar Pues Too late Y hay muchos Too late Ya no puedes cancelar Perdón Ya no puede cancelar Ese wey No No sé Es que no sé Quien es este wey Llegó a hablar conmigo Pero hay muchos Que pasan por eso Hoy esta noche Por ejemplo Hay hombres Que quieren hacer cosas Y no pueden Porque su chavo No puede Si depende del evento También A ver wey Si es un día De antro Y este Va a suceder esto Y vas a ir a un lugar Es un antro No Pero si es una Quinceañera De especial O un Algo especial Y tu dices Me gustaría estar ahí Y ella Tiene la opción Dice pues Ve a acompañarlos Y ya Ok No pasa nada Tu no vas a trabajar El lunes Pobre tipo ¿Quién yo? No O sea Pues tú dijiste Voy a hablar Como si fuera él O sea ¿Él trabaja el lunes o no? No No le pregunté Nada más que lo vi triste Porque si él trabaja el lunes Pues también se tiene que regresar ¿Cuál es el acto de amor ahí? Pero si no trabaja el lunes No sé cómo se llama ese tipo Pobrecito Sí Es un estúpido Dile ¿Para qué se te anda acercando? Es eso de andarte Acercándote Oye Maestro Es que la gente que se acerca a mí Que quiere hablar con ustedes Lo más cerca Que se va a acercar uno Eso sí Mira Diablito Ahorita te vas a tocar tu mano Y cuando vayas con cualquiera De los alumnos Le dices ¿Sabes quién me tocó esta mano? El maestro Doggy ¿Quién? ¡No! Es más El domingo vas a ir Ahí tampoco Perdón Bueno Tú ya eres otro No Yo dije que iba a canalizar Para que saliera El domingo Tú vas al Pico Rivera Ya me dieron una misión Imposible Muy bien No ¿Se dice así? En Pico Rivera Tú vas a estar ahí Voy a ser Tom Cruise Porque tengo un assignment Con el Chapo de Sinaloa ¿Qué te dijeron? Que tengo que entregarle una carta De parte de Ranchero Chido Por Ranchero Chido Te digo que le dieras el papel Al Chapo de Sinaloa Para que le mande saludos a Bertalicia Claro, yo soy su Tom Cruise De ese güey Ahí va Ahí va a estar el Ranchero Chido De la raza Bueno, señores Pásenla bien Feliz Viernes Cuídense mucho Este Abroches del Cinturón No tomen y manejen Ni convivan Con gente negativa Si es su mamá Y su papá Tampoco Ni ellos Vámonos Hip Hip ¡Tone!